Gerencia para todos, el primer programa de economía, gerencia y liderazgo con alcance BAN regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y también por supuesto agradecemos la sintonía en toda Latinoamérica, de Guest Choice TV y sus canales, muchísimos canales, aquí están los últimos reportes de sintonía en toda el área de las Américas, desde México hasta Argentina y Chile, el Caribe, Centroamérica. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy vamos a conversar un tema muy importante, el tema de inteligencia emocional aplicada en los negocios aplicada en el liderazgo. Vamos a tener esta conversación con el doctor Raymond López, quien es un experto en estos temas y también es el decano, el dean de la universidad URBE, URBE University aquí en los Estados Unidos. Vamos a conversar con él en los siguientes minutos. Antes de ello quiero ir al espacio comercial en vivo para explicarles las iniciativas que está realizando Gerencia para Todos en materia de cursos y programas que tienen que ver con el mundo de los negocios, con una plataforma de servicios de educación gerencial. Esto está dentro de los servicios que siempre les hemos explicado. Y en esta oportunidad tenemos un team educativo con Millennia Atlantic University y Gerencia para Todos, cursos bilingües, cursos y programas que estamos organizando desde hace mucho tiempo y que tienen que ver con aspectos que llamamos Smart Education, que corresponde a estrategia, inteligencia de negocios, negociación, inversiones, desarrollo de negocios, project management, digital marketing, lo que corresponde también especialmente al tema de valoración y que corresponde a temas de adquisición de compañías. Y esto lo hacemos bajo un esquema de estrategia y tácticas para generar cash, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Con objetivos, situación actual, desarrollo de productos, elaboración de, inclusive, patentes, licencias, etcétera, y alianzas para adquisiciones con los correspondientes business plans. Todos estos cursos tienen este, le vamos a decir, esta orientación hacia negocios. Así que pueden comunicarse con nosotros a nuestro email, herenciaparatodosya.gmail.com y también pueden llamar al teléfono 239-230-15, también a través de nuestras redes sociales que ya ustedes conocen, para tener más información sobre estos interesantes cursos y programas. Ahora sí, damos la bienvenida, bienvenido a Dr. Raymond López a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Hola, oyentes y la gente que los ve a través de las redes. Para mí es una gran oportunidad. Le damos las gracias a ustedes por tenerme aquí hoy, tratando de compartir un poquito de información que yo sé que será bien útil para el emprendimiento de sus negocios. Sí. Bueno, el Dr. Raymond López tiene una amplia trayectoria, exitosa trayectoria, con el tema del liderazgo. Él tiene un PhD en liderazgo organizacional, unido a muchísimos estudios que corresponden, estudios de especialización que corresponden a esta área de inteligencia emocional. Y por eso, bueno, queremos conocer qué es la inteligencia emocional y cómo está relacionada, cómo se puede usar en el mundo de los negocios. Pues mira, la inteligencia emocional es una de las áreas, ¿verdad?, que se ha olvidado un poquito, nos enfocamos mucho en todo lo que tiene que ver con la estructura física, de la estructura orgánica, de la organización, pero nos olvidamos del empleado, del personal humano. En estos tiempos todos sabemos que los tiempos son diferentes, además de ser tiempos difíciles en todas las áreas. Así que inteligencia emocional no es otra cosa, pero obviamente que la persona pueda reconocer, comprender y gestionar, ¿verdad?, y utilizar sus propios recursos para poder entender las situaciones de las demás personas. Hay unas destrezas que se adquieren a temprana edad en la escuela, como lo es seguir instrucciones, compartir con diferentes tipos de niños, entender diferentes tipos de actitudes, que obviamente, después del COVID, ¿verdad?, existen dos épocas, la época antes y después del COVID. Después del COVID, con la tecnología y las cuestiones virtuales, todo quedó aislado, la comunicación, nos convertimos en seres humanos más pendientes, más a nosotros mismos, egoísticos. No quiero utilizar la palabra egoísta, pero básicamente nos convirtieron en una sociedad egoísta y se perdieron varias características que conllevan lo que es inteligencia emocional, como por ejemplo, hemos dejado de crear autoconciencia emocional, hemos dejado de crear autorregulación emocional. La motivación se ha caído en muchos aspectos, un factor crucial por el cual muchas empresas fracasan es por la falta de motivación de sus empleados o de sus líderes. En el peor de los casos, se perdió la empatía, pues nos metieron en un cuarto con una computadora, no podíamos socializar con nadie porque nos enfermábamos, ¿verdad? Y esas habilidades sociales se fueron mermando. Los niños y los jóvenes que han crecido después de la pandemia, pues obviamente tenemos una tarea bien ardua en tratar de enfocar en estas destrezas que son importantes para cualquier manejo de cualquier grupo. Y quiero comenzar con la familia, después vamos al negocio, quizás vamos con los compañeros, las amistades, todo conlleva implementar estas características, estas destrezas de inteligencia emocional. Por cierto, Raymond, tú nos comentabas que íbamos a ver un video, no sé si este es el momento, vamos a compartir los videos que toquen estos aspectos. El señor director, vamos a ver el video que va a compartir el doctor Raymond López. Adelante. Quiero que me disculpen si sale un comercial porque no sé, traté de editarlo, pero esto es un video de Simon Sainer que es considerado un motivador liderazgo de los líderes en el mundo. Y yo creo este video que tiene que ver con estar ahí para los otros, para cada uno de nosotros. Vamos a verlo. Adelante. Disculpen el comercial. No se preocupe. Señor director, aprovecho para, estamos oyendo, tenemos audio. ¿Se oye? Sí se oye. Ok, perfecto, perfecto. Ok, adelante. Gracias. Bueno, lo que él menciona en el video es bien interesante porque él está hablando de que muchas veces la gente se deja llevar, la gente espera que el líder sea una persona fuerte, una persona grande, una persona que tenga. Muchas veces los grandes líderes del mundo, pues muchos de ellos son bajitos, flaquitos, porque el físico, el físico, la impresión de lo que tú ves no tiene nada que ver con la capacidad que tenga esa persona de liderar un grupo, una organización. La capacidad que va a tener esa persona de hacerlo va a estar basada en cómo yo puedo ayudar al que está al lado mío, a que sea mejor y ayude a mi empresa. Una de las cosas que está enterrando en muchos negocios es los famosos egos, los egos de que, espérate, este tiene un resumen abrupto, yo no voy a dar mucho poder porque me quita el trabajo. Y esas mentalidades ya ortodoxas todavía siguen imperando en estas empresas hoy día y es lo que habla de eso. Cómo yo puedo hacer al que está al lado mío mejor para el beneficio de mi equipo o de mi negocio. Y bien importante, muchas veces nosotros los gerenciales, obviamente esto, o sea, uno lo aprende con las caídas y los tropiezos, esto es algo que tú vas a aprender en la marcha, es que si tú no tienes un buen equipo de trabajo, va a ser bien imposible en lo competente que es el mundo moderno poder dominar. Y cuando yo me refiero a un grupo de trabajo, te pongo el ejemplo de los New York Yankees, hablo de la pelota. Cuando Joe Torres fue dirigente de los Yankees, él hacía cerca de 276 reuniones individuales con sus jugadores durante la temporada. Y él decía que él se reunía con sus peloteros no solamente para hablar de estadísticas, sino para hablar de la persona, cómo estaba su familia, cómo se sentía, cómo estaban sus hijos, si se enteraba de alguna situación en particular, la atendía a ver. Y entonces eso le daba a sus peloteros un feeling de que, oye, mi coach se preocupa por mí. Y eso es lo extra, ¿no? Eso es lo extra. Me recuerda a eso que estás comentando en la película Maguire, ¿recuerdas? Esa película con Tom Cruise, que iba por ahí, ¿no? Aunque el pelotero le decía, show me the money, ¿no? ¿Recuerdas? Bueno, los peloteros, los peloteros, acuérdense que detrás de tanto dinero y tanta presión también. Y muchas veces tenemos negocios que comienzan a generar una gran cantidad de dinero. Y aunque usted no, aunque mucha gente no lo crea, pero no todo el mundo está listo para manejar grandes cantidades de dinero. Eso ocurre. Esas son las historias de la gente que se han pegado en la lotería y se han suicidado porque se han encontrado, nunca en su vida tuvieron dinero, de momento tienen millones de dólares, no saben cómo manejarlo y se convierte en una locura. O sea, que hasta para ser millonario tienes que saber cómo manejar tus finanzas y poder tener las estrategias. Y le digo esto porque muchas veces nosotros manejamos empresas, es importante que nos reunamos con nuestros empleados. Si van al pasillo y te detienen, mira, el doctor López, usted puede darme un minuto, déle el minuto. Porque posiblemente ese minuto, esa persona se pueda sacar de encima lo que tiene y ya va a tener un día espectacular. Muchas veces nosotros pues nos anagenamos de los empleados y por diferentes razones. Y podemos estar aquí hablando por horas, pero es importante que tengamos empatía, que es una de las destrezas que tenemos que desarrollar en nuestro personal. Hay algo también interesante que son los conflictos, ¿no? Que siempre desafortunadamente surgen. Inclusive algunos conflictos son hasta positivos, pero algunos son tóxicos. Entonces, ¿cómo la inteligencia emocional puede ayudar a manejar los conflictos? Pues mira, esto es bien sencillo. Lo primero que tenemos que aprender es escuchar. Yo creo que a medida que nosotros escuchemos y diemos audiencia, nosotros vamos a tener una mejor oportunidad de resolver los conflictos. Muchas veces pues nosotros como jefes tenemos la autoridad de decir, no, 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 espérate, espérate, imponemos nuestro, no, hay que escuchar, tenemos que escuchar. ¿Por qué? Porque escuchando aprendemos. Y yo tengo mi retórica, ¿verdad? Esa era cómica, los nenes míos se rían y yo digo, ¿cuántas orejas Dios te dio? Dos. ¿Cuántas bocas te dio? Una. Eso es para que escuchen más y hablen menos. Entonces, entonces la lógica, la lógica, porque así que yo le digo a mis muchachos, tenemos que escuchar más, tenemos que sentarnos, cuando un empleado venga con un conflicto, escúchalo, pero escucha las dos partes. Eso es bien importante. Luego de escuchar dos partes, desarrollas un juicio. Y te voy, y les voy a decir algo. En el 90% de las veces, ellos mismos terminan resolviendo su propio conflicto. Uno no tiene ni que intervenir. Es una especie de coaching, pues, que uno puede hacer para resolver ese tema. Sí, porque, y también son las preguntas. ¿Ves? ¿Cuál es tu problema? No, no le hagas a preguntar, ¿en qué te puedo ayudar hoy? ¿Cómo podemos ser útil para ti hoy? Entonces, sienta, te habla, mira, me está pasando esto con fulana, con fulano. ¿Y por qué tú piensas así? ¿Ves? ¿Qué te lleva a pensar que esa persona es así? Entonces, comienza ese diálogo, esa conversación que también se ha perdido. Ahora con el messaging y todo el texteo, se han perdido las reuniones personales, el cara a cara, que para mí es sumamente importante, ¿verdad? Sí, ya eso es un privilegio, realmente. Yo quiero también, claro, tenemos muchas preguntas, las voy a sintetizar. Y tendremos otras reuniones, por supuesto, con el doctor Raymond López para tocar estos temas. Pero, finalmente, ¿qué estrategias recomiendas para fortalecer nuestra inteligencia emocional? El que vea este programa se lleve tres o dos puntos para inmediatamente aplicarlos. Bueno, lo primero es que tenemos que enseñar con el ejemplo. Yo creo que el líder tiene que enseñar, el dueño de negocio tiene que enseñar con el ejemplo. O sea, tú no puedes pretender que tu compañía, tus empleados tengan empatía cuando tú no tienes empatía. Tú no puedes pretender que los empleados te escuchen cuando tú no los escuchas. Yo creo que todo empieza por uno. La primera estrategia es hacer muchas dinámicas de grupo. Yo creo que las dinámicas de grupo ayudan mucho a la cohesión y al bonding, ¿verdad? Como decimos en inglés, de los grupos. Dinámicas donde muy poco se hable de trabajo. Dinámicas donde los empleados puedan tener una distracción. Todo puede ser hacer muchas actividades. Por ejemplo, ahora en esta época con la Tangiving, la Navidad, pues se hacen muchas actividades. Y tratar de crear un ambiente de que yo te necesito, tú me necesitas a mí. Somos compañeros de trabajo. Y el éxito de esta empresa depende de todos nosotros. La tercera estrategia es cambiar nuestro vocabulario. Nosotros los líderes tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Comenzar a hablar de nosotros. Ustedes. Nosotros. Déjale yo. Déjale yo. Déjale tú. El yo. Ese vocabulario, la mentalidad, tenemos que cambiarlo. La otra palabra que tenemos que cambiar es la palabra problemas. No hay problemas. Hay retos. Muy bien. Y entonces, en la medida en que nosotros mentalmente cambiemos el vocabulario, demos el ejemplo y hagamos actividades en las que la gente comparta más y dejemos de estar aislados en escritorios y oficinas, vamos a crear más actividades, vamos a crear más cohesión en el grupo y por ende se van a conocer mejor. Y en la medida que cada cual se conozca, pues cada cual va a saber cómo atender a esa persona en unos momentos dados. Muchas veces reaccionamos a los impulsos, pero no conocemos lo que hay detrás de esa persona y muchas veces juzgamos por la carpeta, como dice uno, juzgamos por la apariencia, pero muchas veces hemos visto sin número de historias de millonarios, multimillonarios que han entrado, se han disfrazado de gerente para ver cómo sus empleados y tipo que eso son historias, porque son maneras de poder descubrir la realidad. Y lo más importante aquí son esas tres cosas. Así que cambiamos el vocabulario, dar el ejemplo y hacer más actividades de compartir. Excelente. Queremos agradecer al doctor Raymond López por estar con nosotros aquí. Queremos enviar también un saludo a todos nuestros amigos en Urbe University. Envíales un saludo de nuestra parte del programa, que el programa está a la orden de los profesores y de los estudiantes también, para que participen aquí en Gerencia para Todos. Y siguiendo, siguiendo, siguiendo. ¿Ibas a decir algo? Por favor, adelante. No, no, no. Está en la mano, está abajo. Entonces, siguiendo estos principios que has indicado, Raymond, como siempre, aquí tenemos un lema y con eso siempre culminamos el programa. Y decimos siempre, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.